A continuación vamos a hablar del futuro de Dani Alves, de Memphis Depay, de los posibles fichajes tanto de Robert Lewandowski como de Carlos Soler y alguna noticia más del mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona le ha puesto precio al holandés Memphis Depay. El Barcelona lleva tiempo valorando seriamente la posibilidad de hacer caja con el traspaso del delantero holandés Memphis Depay a partir del próximo verano. Toda vez que el jugador de 27 años no tiene apenas minutos de juego tras la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Camp Nou, existiendo varios equipos que intentarían hacerse con los servicios del atacante neerlandés de 27 años. Existiendo desde hace tiempo el interés de un arsenal que ya conoce el precio de compra del atacante. Según el diario Sports, el Barcelona no aceptará menos de 40 millones de euros para dejar marchar a Memphis Depay en el próximo mercado de fichajes que se abrirá el 1 de julio. Siendo el futbolista neerlandés una gran oportunidad de negocio para los intereses del cuadro azulgrana, teniendo en cuenta que llegó el pasado verano a coste cero después de finalizar su contrato con el Olympique de Lyon, generando por tanto beneficio asegurado para el conjunto que dirige Xavi Hernández. Tras el fracaso de Nicolás Pepe, el Arsenal buscará dar salida al jugador costamarfileño, dejando una vacante en el ataque Gunner que buscaría cubrirse con la llegada de un Memphis Depay y que podría abandonar la liga un año después de su llegada para tener una segunda oportunidad en la Premier League, donde ya visitó sin demasiado éxito la camiseta del Manchester United bajo el mando de Luis Vangal. Vamos a hablar ahora de Dani Alves y es que sigue en el aire el futuro del brasileño. El Barcelona continúa trabajando en la plantilla de cara a la próxima temporada. Xavi Hernández ya le ha comunicado a la dirección deportiva cuáles son las posiciones que necesitan atención y qué jugadores deben salir. Además, ha hecho énfasis en la renovación de aquellos futbolistas que considera indispensables para su proyecto deportivo. Aunque hay otros que también quieren noticias sobre su futuro, uno de ellos es Dani Alves. Con 38 años, el brasileño ha tenido un buen rendimiento, pero el Barça deberá valorar otros factores al momento de tomar una decisión sobre su continuidad. Como por ejemplo, el papel que está teniendo en el vestuario. Dada su vasta experiencia, ha colaborado con Xavi en apoyar a los más jóvenes con el fin de que mejoren. El legarense sabe cuál es el rol del zaguero y tiene presente que las relaciones fuera de la cancha también son importantes para el desarrollo de una buena campaña. Sumado a ello, la figura de un jugador con su experiencia y jerarquía significa un modelo a seguir para todos. Además de transmitir alegría a un equipo que no ha pasado por sus mejores momentos después de la caída en Europa League. También en noviembre, durante los primeros meses del técnico, cuando las cosas no marchaban en la dirección adecuada. El dejo a Seiro ha sido relevante con o sin los botines. No obstante, el club debe analizar también lo futbolístico y uno de los puntos en contra que tiene es su edad. El canariño llegaría con 39 años al siguiente curso y ya se han visto reflejado en algunas decisiones de Xavi que esto significa un handicap. El de terraza le dejó fuera de Europa para darle más minutos a Sergino Des y descansarle entre semana. Mantenerle en el banquillo durante el clásico también fue una decisión importante, pero Alves afrontó todo con profesionalidad. Sin opción a un año más en su contrato, las próximas semanas serán importantes para definir su futuro en el primer equipo. Xavi quiere que siga porque le considera importante en el vestuario, pero los directivos tendrán que evaluar todo el contexto de lo que implicaría mantenerle un año más. Todo está sobre la mesa y el mercado de fichajes será quien dicte la pauta sobre su continuidad. Vamos a hablar ahora de Koulibaly y cómo el Barcelona ha pedido paciencia al central del Nápoles. Khalidou Koulibaly tiene contrato en vigor con el Nápoles hasta 2023. Eso significa que a menos que consiga que renueve, este verano será su gran última oportunidad de hacer caja con su venta. De lo contrario, en un año se iría gratis. El Nápoles pretende retenerlo a toda costa, ya le habría hecho una oferta de renovación, asegura ASS, pero de momento no ha dado respuesta. El Barcelona tiene sitio para él de cara a la próxima temporada. De hecho, su idea pasa por extenderle un contrato hasta 2026 y según la fuente citada anteriormente, recientemente se habrían puesto en contacto con el agente de él para dejarle claro que el interés en sus servicios permanece intacto. Apunta ASS que el club catalán le habría pedido a la gente de Koulibaly que no mueva ficha en cuanto a la oferta de renovación que tiene del Nápoles. Le habría pedido paciencia pues su idea pasa por poder ofrecerle una suculenta propuesta para el curso que viene. En el Barcelona lo ven como el hombre ideal para relevar a Gerard Piqué, Xavi es el que más está apostando por su fichaje. Koulibaly vería con buenos ojos probar en el Barcelona, pero el club culé tiene que resolver antes un problema y es que al Nápoles se niega a bajar sus pretensiones económicas. Si los culés quieren a Koulibaly tendrían que pagar 40 kilos, nada de truques ni añadir a otro jugador en la operación para abaratar esa cifra. Por lo que pueda pasar el Barça tiene otra opción, gusta también siempre según ASS Alessio Romangoli que termina contrato con el Milan y llegaría a coste cero. Vamos a hablar ahora de la obsesión que tienen en Can Barça con el fichaje de un delantero centro. El Barça está muy cerca de lograr los objetivos de clasificarse a la próxima Liga de Campeones y para la siguiente Supercopa de España. Los azulgrana han tenido una temporada complicada, pero la dirección deportiva está siendo el mayor de los esfuerzos para organizar una hoja de ruta de cara a la campaña próxima. Entre los pasos importantes está la incorporación de futbolistas, todos avalados por Xavi Hernández. Los primeros fueron Frank Isier del Milan y Andreas Christensen del Chelsea. Ambos llegarán a coste cero con la carta de libertad debajo del brazo. Sin embargo, todavía hay varios flancos descubiertos en el equipo y pese a que la defensa es una de las zonas donde más piezas necesita el entrenador, lo cierto es que el club pondrá todos sus esfuerzos económicos en un delantero centro de talla mundial. Después de la salida de Luis Suárez, Antón Griezmann y Lionel Messi, el saco goleador del Barcelona se ha visto mermado significativamente. Esto se ve reflejado en la tabla de goleadores, donde Memphis Depay ocupa el décimo segunda posición con 11 anotaciones a 15 de Karim Benzema. Es por ello que la obsesión de la directiva es firmar un 9 de garantías que le dé un giro total a la ofensiva culé. Erling Haaland era el objetivo principal, pero las desorbitadas exigencias económicas de él y su entorno han hecho que su fichaje esté prácticamente descartado. El Manchester City apunta a ser quien se lleve la estrella al Borussia Dortmund en una operación que rondará los 350 millones de euros en su totalidad. Es por ello que los Blaugrana han puesto la mira en otro atacante contrastado de la Bundesliga. Robert Lewandowski es quien se mantiene día a día en la portada de los diarios de Cataluña, porque es un futbolista con un caché de crack y unos números que encajan en las pretensiones del Barcelona. A pesar de ello, el Bayern de Múnich no está por la labor de dejarle salir hasta que cumpla la totalidad de su contrato. Sin importar que pueda marcharse libre en 2023, Mohamed Salah también ha sido vinculado con el Camp Nou, ya que su contrato también finaliza el próximo año y no hay novedades sobre su renovación. Sin embargo, parece que Liverpool terminará llegando a un acuerdo con él. Por último está Romelu Lukaku, el atacante del Chelsea. Llegó desde Milán en verano a cambio de 117 millones de euros, pero no ha tenido el protagonismo deseado bajo el mando de Thomas Tuchel. El belga ha expresado en varias oportunidades que quiere salir del club, pero las sanciones de Royman a Brahmovic han hecho que todo esté en stand-by, hasta que los nuevos mandatarios asuman el cargo. La situación económica del Barça les obliga a ser cautelosos en el mercado, pero si deben mover ficha, lo harán solamente por un goleador. Y ya para acabar, vamos a hablar de la clave que podría recaer en Frenkie de Jong para fichar al valencianista Carlos Soler. El Barcelona lleva tiempo monitoreando a Carlos Soler y el aterrizaje de Xavi Hernández no ha hecho más que intensificar este interés. Para nadie es un secreto que el de Terraza vería con muy buenos ojos la incorporación del centrocampista al Valencia, ya que cumple con todas las características que él busca en un 10 y tiene la situación contractual adecuada para que el club intente hacerse con sus servicios. Con 25 años, el valenciano culmina su vínculo con el conjunto Che en 2023 y todavía no ha acercado posturas para renovar. Esto podría abrirle la puerta de salida en caso de que no llegue a un acuerdo, ya que en Mestalla querrían hacer caja con su venta y evitar que se marche gratis el año que viene. Sin embargo, las necesidades del Barça, sumadas a su pésima economía, hacen que sea una operación más que complicada. Ante esta situación, los culés han tenido que mantenerse al margen de lo que sucede en las negociaciones entre el jugador y los representantes del Valencia, con el fin de poder reclutar al futbolista de la misma manera que lo hicieron con Memphis Depay, Eric García, Dani Alves, Franke Siey y Andrés Christensen a coste cero, y con la carta de libertad debajo del brazo. No obstante, hay otra alternativa que podría acelerar el movimiento. Como han informado varios medios de comunicación, la continuidad de Franke de Jong no está totalmente asegurada, y en la cúpula de Barcelona se están planteando la posibilidad de venderle para sacar tajada de su traspaso. Actualmente tiene un valor de mercado de 70 millones de euros según TransferMac, aunque los catalanes no pedirían menos de los 86 kilos que invirtieron hace 3 años para dejarle ir. El neerlandés no ha tenido un desempeño regular para Xavi y ha dejado varias dudas en sus actuaciones. En reiteradas ocasiones ha tenido que sustituirle, y aunque en rueda de prensa lo defienda a capa y espada, lo cierto es que los vocifera no va acorde con sus acciones. El club sabe que la aportación de Franke puede ser mejorada con la incorporación de Soler, y que su capacidad de liderazgo podría causar un impacto mayor en el desarrollo del equipo. De momento, el español antepone el proyecto deportivo antes que el dinero y está esperando por el Valencia, aunque el Barça se mantiene en la expectativa. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!